Aún no puedo odiar, aún no puedo dejar, así mi historia, tengo el amor Ya no sé qué me haces, no lo sé, no lo sé, no lo voy a morir Vuelve a mí pa' no quito otra vez Y nuevamente, no te olvides el que a morar Y ya está diferente Y no les han hecho un provecho, no les han hecho un provecho ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!